Sí, Arriba Domínguez, usted fue de alguna manera advertido que iba a ser denunciado por el caso de la licitación de la obra de la Escuela de la Policía Nacional. ¿Cómo ha podido afrontar estos cargos que se hicieron en esta gestión? Bueno, un funcionario público tiene la responsabilidad no solamente cuando ejerce el cargo, sino después de ejercer este cargo, porque como funcionarios estamos proclives a todo tipo de investigación. Yo estoy asistiendo a cada una de mis citaciones, yo tengo los documentos que prueban la parte que me corresponde, porque las responsabilidades de los funcionarios son a título personal, sabemos lo que firmamos. Por lo tanto, yo al momento de darme una fiscalía, voy con los documentos que prueban que mi manera de actuar se hizo de manera correcta. Se acusa de haber cursado una carta con la finalidad de que Consorcio Belén subsane el hecho de unas cartas falsas. ¿Hasta qué punto es cierta estos cargos? A ver, cartas falsas, yo conozco algo del tema porque veo también en los medios de comunicación, pero tenemos un documento, y existe un documento en la fiscalía donde las cartas fianzas emitidas por Fugapi no son falsas. Por lo tanto, ahí sería un primer error. Se dice también que yo cursé una carta de notaría el día 6 de enero. En todo caso, estoy seguro que el fiscal va a solicitar a la notaría, en este caso, el día que yo cursé la carta. Yo tengo mi carta y tengo incluso el comprobante de pago, porque hay que hacer un pago el día 31. Si la notaría lo diligenció el día 6, es una responsabilidad que escapa ya, en este caso, a mi persona. ¿El día 6 de enero usted ya estaría fuera de las funciones? Yo me encontraba ya trabajando el 6 de enero en otra municipalidad. Obviamente, yo hasta el día 31 soy responsable de cada uno de los actos y los documentos que firmé. Y yo firmé el día 31, y en este caso, la notaría lo puede comprobar. ¿Y qué solicitaba a través de esa carta notaría? En mérito de un informe de la unidad de tesorería, que recibo el día 31 a las 3.53 de la tarde, donde las cartas de fiestas no pudieron ser validadas. Por lo tanto, conforme manda el reglamento, a través de la unidad de logística que visa la carta, se le envía una carta al contactista para que subsane este error. Y eso tengo entendido que lo han realizado los primeros días del mes de enero del 2015. FONAP y Trujillo señalaron que ellos no habían avalado a ninguna empresa identificada como Consorcio Belén. ¿Usted no dice que esto no es tan cierto? No es cierto. En todo caso, estamos dejando a la Fiscalía las cartas correspondientes, porque siempre en emisión pública los papeles son los que hablan y los que mandan. Y eso está en la Fiscalía en este momento, donde no Iván Domínguez, sino Fogapi, le contesta a la Fiscalía correspondiente la emisión de estas tres cartas fianzas de fin cumplimiento. ¿Habría una contradicción en lo que Fogapi habría cursado a la municipalidad en su momento? Ese es un tema que tendrá que responder Fogapi. En este caso, nosotros, cada funcionario asume su responsabilidad y es una contradicción. O no quiero pensar que hubo una mala fe de parte, en este caso, de alguna persona, sea de la municipalidad o del Fogapi. O hicieron malas cosas. De repente, cursaron cartas de manera errónea, de manera equivocada. Cosa que sí sería grave, porque le genera un perjuicio grave a la municipalidad. ¿Por qué esa escuela de policía que hoy, o que existía un contrato por 30 millones aproximadamente, al tener que actualizar los precios, en la nueva licitación que pretenden hacer, yo le aseguro que esa escuela no va a bajar de los 33, 34 millones. ¿Por qué sí pagarle 3, 4 millones más a un nuevo ganador cuando hubo una empresa que lo podía hacer por 30? Es ahí la incertidumbre, ¿no? De otro lado, una de las obras que se ha cuestionado ha sido la obra del parque infantil en el Capañán, que aparentemente tendría sobrevaloración por estar bordeando los 4 millones. En ese caso, usted también ha sido denunciado. ¿Cómo se está viendo esta situación? A ver, en cuanto a... Yo estoy de acuerdo en que se investigue todas y cada una de las obras que hicimos a lo largo de los 4 años de gestión. Yo en ese no estoy citado porque las responsabilidades, como repito, son individuales. Si se dice alguna irregularidad en cuanto a la elaboración o a la aprobación del espíritu técnico, le correspondería a la gerencia de infraestructura, a la subgerencia de estudios y proyectos. En todo caso, ellos tendrán que hablar porque comprenderás que quien te habla no es ingeniero y de acuerdo a los instrumentos de gestión de la municipalidad, el modo Ferrof, tenemos responsabilidades y cada uno habrá que responder. Esa es la importancia de tener cargos de confianza. Por eso los funcionarios tenemos y somos cargos de confianza con resolución firmada por el señor alcalde y cada uno tendrá que asumir su responsabilidad. Quien te habla no es ingeniero y no podría estar revisando cada uno de los expedientes de las obras, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo en que se investigue. No solamente es esa. Estaba Cajamarca Baños, estaba Independencia, Otusco Baños, en fin, una serie de obras que se hicieron a nivel global que espero se investiguen. Recordando siempre que en nuestra gestión sí auditamos con una asociación auditoria de la Contraloría General de la República el año 2011 y 2002. Y en 2013 y 2014 dejamos a una asociación auditoria nombrada por la Contraloría General de la República para que haga la auditoría correspondiente. En el informe de los 100 días de la actual gestión se han hecho una serie de anuncios de obras que también surgen en la gestión que usted estuvo participando. Bueno, lo lamentable, me parece muy bien que lo inauguren porque al final el gran beneficio es el pueblo, ¿no? Pero creo que hay que reconocer también que esos contratos fueron firmados en nuestra gestión. Todas las obras inauguradas hasta el día de hoy, tengo entendido que la próxima semana inauguran incluso la plataforma de San Sebastián, son obras que se firmaron contrato en nuestra gestión, en la gestión del señor Ramiro Bardales. Todas esas obras, porque al final no importa quién ponga la placa, sino es bueno reconocer que son contratos firmados hasta diciembre del 2014. Por lo tanto, creo que por lo menos ahí merecemos alguna responsabilidad, porque creo que lo hicimos, ¿no? Hicimos un contrato y que lamentablemente ojalá ellos puedan licitar sus obras de una vez con el presupuesto de 2015. ¿Qué es el presupuesto de los atracados zonales, la obra del camal municipal? Bueno, en el camal municipal nosotros adquirimos un terreno al costado de Iscoconga, de la plaza pecuaria, ese terreno fue adquirido en nuestra gestión con ALAC, dejamos el perfil aprobado, el expediente aprobado, lo dejamos y ojalá que continúen, eso es importante, es importante que continúen, ¿no? Pero que reconozcan también que el terreno fue adjudicado en nuestra gestión. El mercado zonal de 7 millones, también hemos dejado el expediente técnico aprobado en nuestra gestión. El mercado zonal de 20 millones también fue con expediente técnico aprobado, incluso gestionado ante el Ministerio de Economía y Finanzas para que nos hagan esa transferencia. Está bien, nosotros validamos y ojalá y lo puedan hacer, porque creo que Cajamarca necesita esas obras, pero que también sería bueno reconocer que esos expedientes técnicos fueron dejados por nuestra gestión.